¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Bresagiando el final ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van Sentille los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serán Sin de los héroes azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Yo vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A vivir mi dolor, no olvido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad, que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir Amén